Vamos a llegar tarde, corre, 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 yo voy, 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 apúrate, 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 que luego, luego llegamos tarde otra vez a clase, corre, corre, que te apures, ay, Cami, te odio, hola profesora, ¿cómo estás? Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, hola Nick, ¿cómo estás, Nick? Oye, mora, eh, quería avisarte antes que inicie la clase, eh, para que te quedes, bueno, para hablar en, al final de todo esto. Al final de, del, del día, de las clases. Sí, al final del día, al final del día. Eh, pues sí, está bien, sí, 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 yo creo que sí, sí, no te preocupes, Nick, nos vemos ahí al final del día, ¿ok? Bueno, profesora, ya estamos aquí, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, presente, profesora. Hola, profe, me extrañó. No, alumno, no lo extrañé, nunca lo extraño, por favor, siéntese ya, voy a tomar, deje de llorar, señorito. A ver, voy a tomar lista, eh, señorita mora, presente. Presente, profesora. Señorito de Spartan, presente. Presente, presente. Bueno, no sé más, ya los vi, ya les, ya les pasé listo, porque ustedes no llegaron tarde, como siempre. Pero bueno, eh, 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 bueno, antes de empezar la clase, yo digo que mejor, eh, dejen like al video, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, 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 yo creo que sí, a unos 4.000 likes, ¿le parece? ¿Desde cuándo dices 4.000, no 3.000? ¡Es un milagro, profesora! Sí, sí, es un milagro, de hecho. Es como lo dije la profesora. Sí, lo dije yo, pero bueno, este, sí, chicos, tú, que estás viendo en este momento el video, deja tu like y suscríbete. Recuerda que las redes sociales de Mora están en la descripción y también dáse directo todos los días, así que vaya, vaya que a seguirle en la descripción, está su Twitter y su Instagram. Y este video está patrocinado por Kupercola. Como me suero, usted es muy buena, buena diciendo, diciendo esas cosas, ¿sabes? Yo creo que la voy a contratar a usted en vez de decirle a Spartan, que siempre dice 3.000. Ah, que soy soy buenísima y lo sé a la sala, o sea. Pero bueno, la clase del día de hoy es sobre... ¿De qué crees que es la clase de hoy, Spartan? De salir al recreo. No, esas clases son siempre. En esta ocasión vamos a hablar de la picadura de un mosco. Es que ayer les cuento qué pasó a los dos de Spartan. Esa picadura de un mosco se adivina, nos deja ir al recreo. ¿Esa picadura de mosco tiene que ver con su quinto divorcio? No, 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 esta vez no fue un divorcio. Lo que pasó es que ayer estaba dormida y me picó una de estas en mi dedito. Y como me picó en mi dedito, yo no podía dejar que me arda ese dedito y estaba sufriendo, la verdad. Es lo que quería contarles, pero tú me interrumpes, Spartan, siempre. Ay, Spartan, siempre interrumpiendo a la profesora. No, es que está contando sobre su dedito. El profesor ya hizo sentir mal a Spartan. Bueno, ya váyase de clase, ya le conté mi historia de mi dedito. Pueden irse. Bueno, profe, un gusto. Hasta luego, profe. Vámonos, Spartan. Vámonos, 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 vámonos al recreo, a divertirnos. Adiós, Spartan, vámonos, vámonos. ¿Qué querías, Nick, de mí? ¿Qué me buscas? Pues, Spartan, tú ya sabías perfectamente que si yo le pido una cita a Mora, ella me va a rechazar porque tú le dijiste de que no se meta conmigo. Entonces, yo te vengo a decir, a decir de que, o sea, te vengo a obligar a que le digas para que yo tenga una cita con Mora. Pero, ¿tú crees que le voy a decir que te acepte? Tipo, yo quiero que Mora se aleje de ti. Yo prácticamente la estoy cuidando, ¿no? Lo que tú siempre haces, lastimarla. Ya, pero, ¿cómo te explico de que si no le dices que me acepte, la voy a convertir en vampiro? Y tú sabes perfectamente de que soy capaz de hacerlo. Pero, Nick, ¿cómo puedes ser capaz? Encima que es la chica que te gusta, me estás amenazando prácticamente. Eres la peor persona que he conocido y me arrepiento de haberte conocido y me arrepiento de permitir que conozcas a Mora, sinceramente. No voy a decir nada más. ¿Dónde se habrá metido este tonto de Spartan? Lo estoy buscando hace rato y no... Mira, hablando de tonto, ahí está. Oye, Spartan, ¿qué haces aquí oculto, tonto? ¡Tonto! ¡Olé! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salga de ahí, señor. Sálgase. Perdón, perdón. ¿Qué haces allí? ¡Vamos a jugar! Estaba oculto. ¿Por qué estás oculto? ¿Por qué estás en el castillo de arena? ¿Qué pasó? Mucha luz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? No sé nada. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Pregúntame. Pero espérate, no quiero que haya espías. Pero no hay espías, no hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Tú qué le dirías a Nick si te invita a salir? Pues le diría que no, porque ya no siento nada por él. Y es así, mi ex. Pero... ¿No le darías una segunda oportunidad? Pues no, ya no me gusta. ¿Y eso qué andas preguntando sobre eso? Ah, es que... ¿Y si tienes razón de que Cami lo controlaba? ¿O tal vez ha cambiado? Ahora estás a favor de él. ¿Y eso? ¿Por qué? No, no te sientes. Solamente es que... Tal vez fuimos demasiado injustos. Ah, ok. ¿Y entonces dices que le dé una oportunidad? Claro, si te invita a salir, obviamente. Ok, pues... Sí, yo sé. ¿Por qué no? Si tú lo dices, confío en ti. Y si tú lo dices, yo confío en ti. Va bien, vamos a clase ya. Pero no. Pues sí, me voy avanzando. Yo tengo que... Que ver algo aquí en mi celular. Ay, ese es... Ve, 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 anda yendo. Ahí ese esparto, él estaba raro, chicos. ¿Ustedes lo notaron raro? Yo lo noté muy raro. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué estar así? Y me estuvo diciendo algo de Nick. Y él nunca me dice nada sobre Nick. Oye, hablando de Nick, me dijo que quería hablar conmigo, pero... Pero no lo he encontrado por ningún lado. ¿Dónde estará? ¿Estará por acá igual? O puede estar en la cancha de básquet. A ver. Nick. ¿Estás aquí? ¡Hola! Ay, no está aquí. ¡Ah, mira! ¡Aquí atrás! ¡Hola, Nick! Ah, mira, te enamoraste en llegar. ¿Qué pasó? No, ahí está la puerta. ¿Cómo que me enamoré? Sí, me dijiste que me ibas a ver aquí, pero nunca tuviste. Ah, no, es que... Es que me morí de hambre. Pero si tú comes sangre. Siempre. Sí, eres un vampiro. Tú comes sangre, no comes comida. Bueno, bueno, volviendo al tema, ahora... ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? Oye, por cierto, antes que nada... ¿Sabes algo que le haya pasado a Esparto? ¿Has hablado con él o algo? Porque estaba bien raro. Eh... Eh... No, 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 ya sabes que nosotros no hablamos. Eh... Pues sí, bueno. Pero ya, bueno. ¿Qué me ibas a preguntar? Pues dímelo, dímelo. Yo quería preguntarte. ¿Quieres salir conmigo? ¿Salir contigo? ¿Como que a dónde y por qué preguntarme? ¿Por qué eres tan directo? Una cita. ¿Por qué tan directo? Así soy yo. Ah... Pero, pues... ¿Por qué pedirme una cita? Si... Si ya te había dicho que era mejor que tú y yo tengamos un espacio y... Y que, pues, iba a intentar recuperar la confianza contigo y todo eso. Pero, pues, no sé. Ya, pero toma esa cita como, no sé, recuperar la confianza y volver a hablar. Bueno, mira. Spartor me dijo que por qué no darte una oportunidad. Así que, si Spartor lo dice, yo confío plenamente en él. ¿Qué te parece? Vale, vale. Lo dijo, ¿no? Sí, él lo dijo. Así que, pues sí, sí, acepto todo una cita contigo. Vale. Entonces, mañana por la tarde. Eh... Sí, 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 sí. Mañana, mañana por la tarde. Bueno, pero como amigos, ¿ah? Sí, sí, como amigos. Bueno, adiós, Nick. Bye. Ay, qué bueno es el día de hoy. Tanto Nick como Spartor. Ay, me golpeé. Ah, han estado muy raros. No sé qué les pasa a estos chicos hoy en día. Pero bueno. Mejor ya me voy a clases. Que si no, vamos a llegar tarde, chicos. Yo ya estoy cansada de llegar tarde a clases. Así que, vámonos, vámonos, vámonos.